La doctora Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la Gobernación de Cundinamarca 2016-2019, visitó el municipio de Cibaté en el día de ayer, donde estuvo hablando con algunos ciudadanos y candidatos a la alcaldía del municipio. Hablamos con ella y esto fue lo que nos dijo en Conexión. Muy buenas noches, bienvenida a Cibaté. Gracias, muy amable, aquí muy contenta de venir al municipio de Cibaté a conversar con la gente, a contarles nuestro programa de gobierno, porque creemos definitivamente que Cundinamarca requiere un liderazgo en estos momentos, hay unos graves problemas como la inseguridad que está afectando a la mayoría de la población de Cundinamarca y hay que tener mano firme para lograr que no haya impunidad y para devolver la seguridad a la gente del departamento. Tenemos también, entre otros, los temas de movilidad, las relaciones con Bogotá y bueno, para Cibaté vengo a escuchar cuáles son las solicitudes. Precisamente uno de los inconvenientes de nuestro municipio es acerca de la inseguridad que ha vivido. Para efectos de combatir la inseguridad hay que trabajar de la mano con la policía, con las autoridades judiciales y con la comunidad. La tecnología va a ser, debe ser una de las prioridades del departamento para darle herramientas a las autoridades y poder combatir a la delincuencia. El problema del microtráfico que ha venido invadiendo a la comunidad. Entonces mi compromiso es que el alcalde pueda trabajar de la mano con la gobernación y las autoridades y la comunidad y podamos garantizar que no haya impunidad. A la vez un programa que podamos acompañar a los jóvenes en todo el sistema educativo de manera preventiva a efectos de garantizarles que haya jornada complementaria a la jornada académica con actividades culturales y deportivas y un programa de nutrición. Creo que si logramos esto los papás van a quedar tranquilos, que sus hijos están protegidos dentro del sistema educativo. ¡Gracias!